Y durante la ceremonia de reapertura de este tramo subterráneo de la línea 12 del metro, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó que la presencia de la Guardia Nacional signifique la militarización del sistema del transporte colectivo en donde pusieron militares. La presencia de la Guardia Nacional está para cuidar, para proteger a las personas, para que puedan en cualquier momento que vean alguna acción malintencionada poder trabajar junto con las autoridades del gobierno de la ciudad para que no haya ningún evento de esta naturaleza o si lo hay, poderlo corregir en el instante. Así que la Guardia Nacional está para cuidar y para proteger a los usuarios del metro. Para todos aquellos que dicen que esta es una militarización del metro, es absolutamente falso.